El Prost-Sau es una combinación de zoopalmeto, ginkgo biloba y licopeno que se utiliza como auxiliar en el tratamiento de problemas de próstata e impotencia, mientras que previene complicaciones tales como la formación de tumores. La formulación de Prost-Sau puede prevenir y tratar el cáncer de próstata, pues el licopeno interfiere con el estímulo del crecimiento de células cancerosas prostáticas, por lo que tiene la capacidad de reducir los niveles plasmáticos del antígeno prostático específico en los hombres con cáncer de próstata. Prost-Sau puede ayudar a tratar la infertilidad masculina ya que mejora el conteo, la forma y la motilidad espermática debido a sus efectos antioxidantes. El ginkgo biloba tiene un efecto extraordinario para mejorar el flujo sanguíneo, por lo que es muy útil en el tratamiento de la disfunción eréctil provocada por una deficiencia de flujo sanguíneo. Gracias. Gracias. Gracias.